Cuando vivimos en el ambiente, no le metes mucha mente Pásalo con aguardiente y que vea lo bueno que se siente Y ella tiene un culo grande pero natural Ella dice que lo heredo de su mamá Y yo se lo creo, porque por lo que veo Rompe la disco con ese meneo y yo se lo creo Ojalá me dé un chance, aunque sé que ya no creen romance, baby Porque por lo que veo, rompe la disco con ese meneo y yo se lo creo Ojalá me dé un chance, aunque sé que ya no creen romance, baby Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?